El jefe de plaza del Cártel del Noreste en Piedras Negras y responsable del ataque en Villa Unión, Coahuila, fue detenido la mañana de este sábado 6 de febrero. Como resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaria de Seguridad Pública de la entidad. Las autoridades informaron que se trata de Serafín N de 48 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La captura se llevó a cabo alrededor de las 7.40 horas en la gasolinera que se encuentra a la altura del kilómetro 53 de la carretera federal 57, en el municipio de Allende, poco antes de llegar a la garita. Gracias a la coordinación entre las fuerzas de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno y el previo trabajo de inteligencia. El operativo se llevó a cabo sin realizarse un solo disparo ni poner en riesgo la integridad de los ciudadanos. De acuerdo con las primeras investigaciones y declaraciones, Serafín N, quien viajaba a bordo de un vehículo compacto acompañado de su esposa al momento de ser aprehendido, es probable responsable de los hechos delictivos. Que el grupo delincuencial del que forma parte ha realizado de un año a la fecha en esta frontera, entre ellos el ataque armado al municipio de Villa Unión el 30 de noviembre del 2019. Además de la reciente agresión a elementos de las fuerzas de seguridad del estado y del municipio de Piedras Negras. El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Las siguientes imágenes muestran el campo de batalla en Villa Unión ataque que ordenó el ahora detenido. Más información en el blog del narco punto com.